Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX presenta Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Y luego hago en capie porque Pues el nodo pez no es nada comparado con lo que Estamos viendo el día de hoy pero bueno Volviendo al tema del día de hoy señoras y señores Ya es el lunes 15 Lunes 15 y quiero presentar por acá primero A mi buen amigo el Chelito Porque me va a ayudar a darle La bienvenida con quien vamos a estar Cerrando con broche de oro este 2014 ¿O no mi Chelito? Así es ya este Se nos va el año Este 2014 ni modo no A cerrar con 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 todo Con todo el buen rock and roll Y este y empezar el nuevo año Este pues con más Con más rock, con más power Señoras y señores y bueno el día de hoy en Queremos Rock mi estimado tenemos Un invitadazo y que mejor Cerrar con broche de oro Ni más ni menos a ver Chelito Preséntanoslo Oye queremos rock El vampirito de Sur 16 Eso Sur 16 El vampirito Bienvenido brother ¿Cómo has estado carnal? Medio crudo pero chido Es que ya empezamos de fiesta Ya es 15 apenas fue lo de La Virgen de Guadalupe Ya empezó el maratón Guadalupe Reyes Pues creo que si ya estamos en ambiente Si 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 no Fíjate yo hago algo muy Muy chistoso Agarro el Reyes Guadalupe Y después el Guadalupe Reyes No había puesto Eso si es cierto La verdad es que está bien De ahí nos seguimos Febrero Sobre este Semana Santa El único El único mes que descanso Podría ser julio Pero pues es mi cumpleaños Entonces no 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 se puede Nada más unos pequeños días Perfectamente Mi estimado Todos sabemos la trayectoria De la leyenda Todos este Los mitos Todo lo relacionado a Sur 16 Pero en tus propias palabras Platícanos ¿Por qué Sur 16? Pues Sur 16 Sale de De la historia Mi madre vivía en la agrícola oriental Ok Entonces este Mi papá se conocieron Por cosas del destino Y La cita era ahí En Sur 16 En Sur Y se conocieron Un 28 de diciembre Y fue ahí Ah ya nada Ya nada De diciembre Señores Señores Fue ahí donde Donde empezó El Eco Torreón Sí porque el proyecto Empezó siendo Alma Acústica Era un cassette Con una Así Era un cassette Con una Foto de la estatua De aquí De la Ciudadela Del músico Ah ok ok Y mi papá se trepó Le colgaron la La guitarra Y una Una armónica Y ese fue Originalmente La primera Producción Que se puede decir Que mi papá sacó Que era Alma Acústica Y así no se no tenía No La idea de Alma Acústica De hecho Es un poco como la imagen Que cuando hacen los homenajes ¿No? A tu papá Ajá sí Entonces este Cuando llegaron a Denver A Discos y Cintas Denver Pues dijeron No como que Alma Acústica No 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 vende No va a vender No vende Tienes de aquí a mañana Para Presentarme un Un hombre que Que digas Entonces este Pues mi papá dijo Pues Surdiseis ¿Por qué Surdiseis? Ah pues Tiene su historia No como todo Yo creo que como cualquier Nombre de grupo Pues tiene su Le pones Se supone que Le tienes que poner Un nombre emblemático ¿No? Que haya marcado algo De tu vida Entonces Porque ahora sí Que es lo que te va a dar Como la proyección Para que puedas llegar A toda esa gente Que te toca ¿No? Simón Aparte Surdiseis Soy como de barrio Acá de la banda De lo que De la grifola oriental Fíjate que Allá en este En Ecatepong También hay una colonia Que se llama San Agustín No sé si lo vi Que es También son calles Así de Sur trece Sur dieciséis Sur dieciocho Y ya cuando ves Ya vas hasta el sur Sien Buscaba yo Sur dos Ando del otro lado Sí Pero así fue realmente Como surgió ese nombre De Sur dieciséis Y fíjate que sí ¿Cuántos a ver De discos Materiales discográficos? De estudio Son siete Siete Son siete Es el de alma acústica Que después se convirtió Ya con el sello Ya con Denver Discos y cintas Denver Fue Andén acústico Sur diecis Pero eran las mismas canciones Del cassette De alma acústica Entonces es andén acústico Después fue Atrapado en los recuerdos Después Cuando vuelva la lluvia Caminos de aventura Esperando en el frío Y el reflejo de un alma ebria Y el Ahora sí que fue el último Aún te respiro Siete 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 discos de estudio Pero ya con Hay uno de éxitos Uno de éxitos Ocho Con en vivos Y algunas Este ahí Colaboraciones En masivos En que fue ebriamente Creo que son Son once discos En total En total Uy fíjate que suave Siete Y ya Ya en enero En enero del dos mil Del dos mil quince Ya la nueva producción Ya con la voz de vampirito Ya 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 Ah fíjate Oye este late que te digan vampirito O vampiro junior No no me late Ni el vampiro junior Ni el vampirito Ni la ves Y tú presentando como vampirito Si es que No Si Si dígate que No me dicen Eso sí Hay que aclararlo A mí no me dicen el vampiro Por Que me No a mí me dicen desde morrito Desde que yo iba En la primaria Siempre me gustó batman No Digo Lógicamente por influencia De mi padre No pero Pero sí O sea Fue como que Después más mío Me gusta decir Ay quiero Playeras de batman Entonces Y a mis amigos Siempre en la primaria Les hablaba de batman Y de batman Y de los vampiros Y de jim simmons De kiss No Ya Ya Pues el vampiro El vampiro El vampiro El vampiro El vampiro Y siempre me dijeron vampiro Vampiro Siempre Siempre Y mi papá pensaba Mi papá también llegó a pensar Que era por él Pero Mis amigos le decían No pues es que Le gusta el batman Es un murciélago O murciélago Siempre fue Siempre fue algo relacionado Con los vampiros Y pues ahora más Que ya me quedé Me quedé con el grupo Y eso pues sí Ya como que me encajó Más como anillo al dedo ¿No? El vampiro ya De aquí adelante Sí El vampirito El vampiro 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 Pues que era Es de la sangre original Pero mi nombre original Este es Jim Morrison No lo quería decir Pero es una exclusiva más De Queremos Rock Señora y señora Mi estimado vampiro Oye Este Platícanos un poco De tu papá Como fue Como El como da inicio Tú que estuviste cerca de él Cuando Como viviste esos detalles De que decías Ah ok Y también Después nos platicas Tu perspectiva De como era A ti como hijo Ver a tu jefe ahí arriba Pues mira Como En los inicios Sí fue muy difícil Bueno Mi papá que empezó Yo Estaba Mi mamá estaba embarazada De mí ¿No? Bueno o sea Yo estaba en su Mi madre estaba embarazada Mi madre estaba embarazada Y mi papá fue cuando empezó A hacer su proyecto ¿No? Empezó a grabar canciones Empezó a juntar con la banda De La Palmera De ahí De Valderas De Valderas Entonces este Salgo rupestre ¿No? Bugo Tamayo Sergio Malvivido El poeta desconocido Y toda la pandilla De ahí Un saludo Por cierto Si están viendo Un saludo para toda esa pandilla Este Fue cuando grabaron ese disco Entonces mi papá no tenía para Para invertir ¿No? Entonces Buscaron la posibilidad Y lo vendían en el metro Es lo que me cuenta mi madre Yo pues no lo viví Porque yo todavía no existía Entonces este Lo que yo ya recuerdo Que fue ya en el disco De Atrapando en los recuerdos Y yo ya tenía como Cuatro o cinco años Si era difícil Llegar a las tocadas Y irte en metro ¿No? Cargando el amplificador Los platillos Ajá Y pues a formarle todos Porque todos vivíamos de eso ¿No? O sea Mi papá entre semana Cantaba en la línea Del metro De Tasqueña A cuatro caminos Ah Al azul Al azul La línea dos ¿No? La línea dos Perfecto Que era de Tacuba Nos subíamos a Tacuba Y nos bajábamos en revolución Y de revolución Te cruzabas Y de rebote De rebote Todo el día Todo el día Órale que suave Entonces si era difícil Porque pues yo también Me tenía que fletar No o sea no me quejo No ni No para mí fue algo Maravilloso Haber estado Más que nada Convivías con él Sí Eso es importante Sí pero no era No era una convivencia Como de padre e hijo ¿No? Sino era como de amigo Amigo Nos podemos decir Acá Cualquier Sí Tupidez ¿No? Ajá Y lo agarrábamos En otra onda Te digo Ese fue en el aspecto Como de vivir Con el artista ¿No? O sea pero ya vivir En el video Con Javier Rangel Pues sí Sí Eran más 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 contras Que pros ¿No? Pues nunca podías Estar bien Estable Porque No estaba Se iba a trabajar Igual así Entrevistas Que mañana se va Al gabacho Y regresa en un año O en tres meses Y que dices Ese era poco el tiempo Que en realidad Mi papá decía Algo bien cierto Yo le decía Oye papá ¿Por qué no? ¿Por qué no estás conmigo? Y pues me decía Pues sí Yo tengo que trabajar Hijo Si no No sale para la papa ¿No? Y decía Pero yo quiero que te quede Algo bien cierto Yo no doy cantidad Yo doy calidad Y sí La verdad Las anécdotas Que son muchas De todos modos Pero yo hubiese querido Que hubieran sido más Sí Sí son muy 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 gratas Muy chidas Y siempre están acá En la coraza En la coraza Fíjate que algo muy interesante Que acabas de mencionar Esa parte de De hijo De padre Es la La que te hace comprender Lo que ahora se hace ¿No? Sí Ahora yo con mis hijos Tengo Dos hijos Tengo Mis Mis grandes tesoros Ay fíjate Y pues no La verdad Si por ejemplo Ahorita Tenemos que estar aquí Y es algo bien chido ¿No? Dedicarte a lo que te gusta Y dedicarle el tiempo Que en realidad Debes de darle ¿No? Y sacrificas muchas cosas Tiempo con tu Bueno en este caso Mi familia Mi esposa Mis hijos Pero pues todo tiene Su recompensa ¿No? Fíjate que algo Muy muy interesante De esa relación Entre padre e hijo Este a veces Dices que Bueno no dices Sino que muchos dicen Que es muy difícil En cuestión de Del artista ¿No? De que no No conozco Bueno puedes conocer Las dos partes La musical Y ya la de en casa En casa pues supongo Que fue así Súper chévere ¿No? Contigo Era otra onda Que cuando eran firmas De boletas Llega mi papá Todo tatuado ¿Ve? Ah eso Esa que se dice Y llegaban acá Y pues yo siempre Fui a escuelas Pues La escuela Al pago De gobierno Es la misma Es la misma ¿No? Basura ¿No? Finalmente es la misma Si quieres Te estoy diciendo No no Y este Pues si en las escuelas Que iba a decir Así como No no Todos así muy Y mi papá Y mi papá Llegaba Y llegaba Todo tatuado Y con playeras Acá Ya sabes Llegaba con playeras De Cannibal Corp De aquí Y todo Y qué onda Con este vato Ah mi jefe No es tu hermano No mi papá No mi papá Y llegaba Pues matota larga ¿No? O sea Como a él le gustaba No aparentaba Otra cosa O sea A mi no me da Me decía a mi papá A mi no me da pena Vestirme así Porque así soy ¿No? Y yo no le voy a mostrar Al mundo algo que no soy No le voy a dar una cara Que no Y este No nada Pues todos mis amigos Me decían No mamá Yo quiero Yo quiero que tu papá Sea mi papá Pues a ver a tu mamá Y pues Hacemos bien O sea No andaban con mierda Directo al grado Sí La neta Si era algo bien chido En ese aspecto Y llegaban en su moto Y pues si era Esos mis amigos Siempre se quedaban así No Y tu papá Y tu papá Y pues igual De igual manera Mi mamá también Era bien alivianada ¿No? A la fecha Mi mamá es bien alivianada Y este Pues también Su pelo largo Ya De negro Ya sabes ¿No? Y si Como que siempre fui Para mis Mis maestros De las escuelas Siempre fui como La oveja negra ¿No? Ese güey es Rario Y desde el kinder Desde el kinder Por ejemplo Yo me acuerdo que mis amigas Me decían que De caricaturas Y yo les platicaba No es que ve videos de Kiss Y ve videos de acá De Pantera Y O sea yo les platicaba Lo que a mí me gustaba ver Porque a mí no me gustaban Las caricaturas Por ende Pues de mi padre ¿No? Que siempre Las mañanas Cuando se paraba Y ve este video Y para Me acuerdo Cuando yo no quería ir a la escuela Un día antes Íbamos a Mixup Y me compraba discos de Kiss O Sí De ACDC Toma Dígate Buen instructor Desde Morrito Sí La neta que grises Sí Desde Morro Siempre me Siempre Siempre tuve Esa fascinación Por pararme en un escenario Y sentir ese Ese vértigo ¿No? Que decir Ay Aquí estoy Yo te imagino Cuando veías a tu papá Atrás del escenario Querías de seguro Brincar con él Sí No Y sí lo hice Sí Lo hice Mi papá Muchas Muchas veces Me decía Bien vamos a cantar Y sí Pues te domina Pero pues Es entre nervios y emoción Y dices No lo estoy haciendo Una adrenalina chingona ¿Cuántos No quisieran estar en mi lugar ¿No? Y sí La neta yo sí Sí hice Yo no me quedé con las ganas Dije No lo tengo que hacer Lo tengo que probar alguna vez Eso es lo mío Eso es ahí De ahí soy Sí eso es cuando 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 quieres ser abogado Le dicen No pues esto es lo mío Lo que me late ¿No? Y quiero ser rockero No yo quiero ser acá Ah perfectamente ¿Y qué fue Ahora ya para terminar Esta parte de conclusión De con tu padre ¿Qué fue lo que te dejó Mejor para ti Tu papá? Pues yo creo que Independientemente del grupo Yo creo que lo Lo mejor que mi padre Me pudo haber dejado Fue Toda la La escuela Como ser humano ¿No? El ser humilde Cada consejo No había día Que no me diera un consejo Yo creo que eso fue La mejor herencia Que me pudo haber dejado O sea Entender que No nada más No por ser Quien eres Puedes hacer De quien quieras Una basura Debes ser mejor persona Siempre Yo creo que eso fue Lo mejor Lo mejor Independientemente del dinero Del grupo De todo lo que pudo haber dejado Yo creo que eso fue Lo Lo esencial Con lo que yo más Me quise quedar Más bien con lo que yo Me quise quedar Lo demás no importa Fíjate que suave Oye Y ya para concluir En tus propias palabras Platícale a la gente Que va conociendo A Sur 16 Y que va a conocer El nuevo Sur 16 Contigo Ya con vos Contigo Para el 2015 ¿Cuál es lo mejor De Sur 16 Y por qué hay que escuchar Sur 16? Pues yo creo que Que lo mejor De Sur 16 Es la La convivencia Que tenemos Entre nosotros Con la gente Arriba de un escenario ¿No? O sea no somos El típico rockstar Que no, no me toques Si no, no O sea no Llegale Somos parejos Y pues traemos Ideas frescas Lógicamente Sin salirte De la ruta ¿No? Sin salir Irte de ahí Pero si Ideas frescas Ritmos más frescos Para Tanto como para La vieja escuela Que es la que sigue A mis músicos Son los que Ya están más tiempo En este Están más Más este Maduros ¿No? Maduros Yo que soy más verde Pues Pues Lo que Yo le diría A la A la chaviza ¿No? Eso sí A mis panas A las chavitas A los chavos Que me siguen Pues deberían Deberían Debemos de seguir Esa ruta Porque vienen Ideas frescas Ideas que Les van a latir Un resto Y ¿Qué te digo? Yo escribí esas canciones Y pues creo que Hablar de un desamor De una manera Diferente A lo que es De Ay perdón Mándame disculpa Mi alma se desgarra A decir No Estoy chupando Por ti O sea Darle El sentimiento El sentimiento Que de verdad Este Quieres transmitir Porque si vas a cantar algo No se van a decepcionar No se van a decepcionar de nosotros No quiero que lo hagan Va a ser un disco Con muchas sorpresas Y vale la pena De verdad Exactamente Pues vámonos con una rola Volvemos aquí en Queremos Rock ¿Con cuál nos vamos Mi estimada Prince? Esa No ¿Cuál? Perdón ¿Jugar el juego? Jugar el juego Ah pues vámonos Vamos y volvemos Estás despiendo Queremos Rock Así es señoras y señores Ya volvimos a Queremos Rock Y bueno es que está muy chido El cotorreo aquí atrás De cámaras Y sobre todo A la princesa Gris Que nos hace Feliz No puedo decir otra cosa Porque recordemos Que estamos Hay una princesa presente Tenemos que moderarnos Pero bueno No pero si supieran Es que Es que quisiera decir Nos provoca Ajá no Nos provoca Y eso así como que Va ahora si vas Sansón Y bueno señoras y señores Tenemos eventos Y comenzamos con un evento A ver Princesa Gris Tú decides ¿Qué evento empezamos? A ver si quiere A ver si te quiere Chelito Ya dije no Y comenzamos con el nuevo fest Señoras y señores Están todos invitados Esa entrada totalmente gratis Totalmente libre Para toda la banda Es en la segunda sección Del bosque de Chapultepec No lo olviden Vean Que lugar Agarramos Señoras y señores Para toda la banda Del Distrito Federal Y sus alrededores Es más Pueden llegar por avión En el aeropuerto internacional Así de fácil Así de fácil El buen vampiro Y bueno no lo olviden Ahí está el lugar Donde va a ser Vean Vean Que hermoso está Ahí ya me vi Ahí toda la banda Vean Ahí está Con toda la contaminación También para que Se ubiquen Se orienten El smog El smog De que no haya pierde No haya pierde Señoras y señores Así que ahí vamos a estar presente Espero que nos puedan acompañar Chelito Mi estimado vampiro Pueden ir a echar el cotorreo Con nosotros Este van a estar Los de abajo Como estelarizando El gran evento Señoras y señores Ahí vamos a estar presentes Yo este Ya en la conducción Ya me confirmaron Ya estamos confirmados También este Yayo La Júa El Rey Grupero Ana Pau Alvarado Ahí estarán Kay También estarán Este no Pues mucha banda Ahí estaremos presente Y no lo olviden Entrada totalmente gratis Y es a partir de las Seis de la tarde Cinco Lleguen como a las cinco Cuatro Para agarrar buen lugar Como les recomiendo Todas entrada libre Así que no pueden fallar banda Ahí los esperamos Y bueno Tenemos otro gran evento Señores y señores La princesa gris Nos va a decir Cuál es Cuál es A ver Es así como Me siento como en la ruleta rosa A ver Míralo Se la sabe Sí ya se la sabe Y bueno Tenemos un evento Mi estimado Chelito Así es Nos vemos banda El próximo 21 de diciembre Será el último Rock and roll Del 2014 Estará Estará acompañando El buen amigo Vampiro de Sur 16 Rebel Tatuaje Destino perdido Ritual viviente De criatura Y varias banditas Convulsiones Que también ya estuvieron aquí Ave Urbana Que también ya estuvo aquí Paso sin rumbo Paso sin rumbo Que también ya estuvo aquí Oye Puro galán Cómo te caen Estos cuates La verdad Pues mira La neta La neta La neta La neta Saludos Con todos Con todos He logrado hacer una No se diga De mis valedores De criatura Hermano Criatura Que también ya Ah sí Con todos Gracias a Dios Me llevo chido Bueno pues no lo olviden Esto es el próximo 21 De diciembre En el Buffalo Bill Pandilla Exactamente Y ahí estaremos Echando buen cotorreo Víctor Soto Dice el Chelito Por fin Por fin Hasta que se va a hacer Ahí estaremos presente Venta de boletos ¿Dónde mi estimado Chelito? Este Venta de boletos Están en Tlanepantla Con En Plaza Aztecas Con Leti En Plaza Arlequín Con los amigos Los Diablines En KTP Con En el Virus Rock Shop Ah Saludos al buen este Los amigos de Del Virus Este También están los boletos En Tultitlán En el mismo Rodeo del Búfalo Y con un servidor En organización Azalea en Facebook Y este Con la amiga Busy Borales También ahí los pueden Pueden este Encontrar Ay fíjate Si hay Ahora no hay pretexto Preventa 80 bar Hasta aquí ya 100 O a lo mejor un poco más Para que salga para el whisky No lo olviden Así que ya lo saben Ahí está la preventa Exclusiva 80 pesitos De aquí hasta cuando Hasta el día del evento Hasta el día del evento Si para que la banda También esté Si porque ahorita El Guadalupe nos comprende Que bueno Organización De estar siempre pensando En la banda Así es Y bueno tenemos Otro gran evento Que es este Próximo igual Este vamos a estar dando Este rock and roll Si nos vamos para Tlaxcala Banda también De aquel lado Estaremos dando Buen rock and roll Con los amigos De sam sam Tatuaje vivo El perro callejero Paso sin rumbo Serpientes de acero Y tres banditas más Que nos acompañaron De allá De Tlaxcala Igual la preventa Están 100 barros Para la banda El día un poco más Ah perfectamente Y bueno tenemos Este último Que Híjole no No los conozco Le voy a decir Al patrón Le voy a decir Al dinky Nos vemos El domingo Veintiocho De diciembre En el último rock Del año De este lado De Cate Punk En el Fiesta Latina En el octavo Urban Fest Banda En el Fiesta Latina Que está fuera Del metro Río de los Remedios Y Musquis Y Musquis Entre ajá Entre los mismos Musquis Lidl Roll Banda Bostic Escoria Luzbeli Por supuesto El sur dieciséis No podía faltar Muy bien Y bueno señores Señores Ahí tenemos este Que es el próximo Domingo catorce Donde estaremos presentes Hay Víctor Suta Cubayo Queremos rock Estaremos echando el rock Con Rod Levario El padrino Queremos rock Mara Que ya también Ya estuvieron aquí Sam Sam Que también ya estuvieron aquí Y también Isis Que próximamente Banda Bostic Interpuesto Un buen saludo Para el buen Gonzalo Y por supuesto Los muñecos de Tex Tex Y un saludo A mi gran amigo Luis Álvarez Que por cierto Trae muchas cosas Para el dos mil quince Así igual que el sur dieciséis Esperemos a ver algún día Algo Algo un doticito ¿No? Queremos ver algo chido Ahí entre sur y el haragán Estaría de pelo Hay algo ahí Para el nuevo disco Ah perfecto Vean Una exclusiva más Y bueno Alex Lora y el tri Estarán presentes En este gran evento Llamado No sé Así se llama el evento Pero no Bueno Es el próximo domingo Es que no nos han invitado De hecho Yo de colado Bueno pues ahí Vamos a ir de colado A ver que se pega Pero bueno Ahí están Producciones Cuervo Ya ni sé de quiénes son Porque está Family Dog El Cuervo Ya todos ¿No? Y por eso Si se anexan todos Pues nos anexamos ¿No? Y bueno pues ahí están Los eventos Señoras y señores Ya tienen mucho rock Para terminar el dos mil catorce Así que no fallen Donde va a estar Sur dieciséis Señoras y señores El Chelito Es más Chelito ¿Puedes orientarnos Un poco a dónde está Este Búfale Bill? Si está sobre la vía López Portillo Esto es en Tultitlán Perdón Este es muy fácil llegar Cuenta transporte Desde el metro Rosario Metro Tacuba El Toreo Desde Catepec La banda que venden Que nos acompaña siempre Este de Catepec Sobre a López Portillo Nomás hay que bajarse En el asta bandera Cruzar y enfrentito Está el rodeo del búfalo Fíjense Pasó en santa muerte Pasó en sacto Ah exacto El Chelito Exacto Bueno vámonos Con otra rola Señoras y señores ¿Cuál es mi estimada Prince? Es una de cuando Cuando preguntan por ti Cuando preguntan por ti Cuando preguntan por ti Del disco de Caminos de Aventura Señoras y señores Vamos y volvemos Estamos viendo Queremos rock Yeah Ahora sí No 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 La Prince Exacto Ven para que vean Bueno señoras y señores Está aquí Y seguimos en el hueco torreo Terminando Cerrando transmisiones O no mi Chelito O no mi estimado Vampiro Así debe de ser Que honrado Cerramos con broche de oro Exactamente Y digo porque está el Chelito No porque está yo Antes de empezar el programa Amanda Este aquí Vampiro y yo Dijimos ¿Qué dijimos? Vamos a entrevistar nosotros Al Chelito Porque se entró así como muy Muy este Todas mías Todas mías de acá Cerrándole el ojo a Gris Y hasta una gatita Que andaba por ahí Se me escapó ahorita Se asciende con todo Bueno mi estimado A ver vamos a ver Chelito Bienvenido a Queremos rock Este ¿Qué tal? Mi compañero Vampiro Este es de las Cris Y todas Mi estimado Vampiro ¿Qué le preguntamos a buen Chelito? Este pues no sé ¿Por qué pagan tan poco Las tocan? No y de eso ni hablamos Si ya ves Es que no Los grupos no jalan No No Ya se volvió una carnicería aquí Si no Pero cañón No no Nada de eso Ahora sí que Se trabaja como debe de ser Y o sea aquí andamos Chiquitas Bueno Vámonos A lo que realmente cruje Y bueno señores Señores Mi estimado Vampirito O Vampiro Mi estimado Vampiro Oye Este ¿Cuándo fue tu primera tocada? Ya como Con el sur dieciséis Ay que bueno que tocas este tema Porque ese día lo voy a celebrar Mi primera tocada fue El dos mil once El diecinueve de diciembre Diecinueve Ay papá O sea ya estamos a cuatro días Cuatro días Cuatro días Cuatro Sí porque hoy es lunes quince Cuatro días Cuatro días Viernes papá Viernes No 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 Alvídenlo No si El diecinueve Mi primera tocada fue Con organización Con producciones cristal En Catepec En el centro cívico De Santa Clara Órale El diecinueve de diciembre Del dos mil once En la posada Que hacen cada año Gratis Es gratis Ya sabrás Fue mi primera tocada Y de ahí Para adelante Ese día yo dije Si alguien me avienta un vaso O así De plano renuncio O sea de plano No Sí porque eso es lo que iba Como te sentiste tú Sentías que Es que la banda Déjenme decirles Que la banda rockera O sea si es medio pesada Cuando no les late algo Porque es un público exigente Ellos Así como te pueden elevar Así como Te dan el trancazo ¿No? Te dan el corbatazo ¿Y tú qué sentiste Tu pensar Antes del escenario? No me temblaba Todo Que hasta las Las Este Las Parecía Virolo Sí Pues ya sabes ¿No? La gente gritándote Y las luces Y los gritos Y todo Y dices ¿Qué onda? En ese día Te presentaron O tú directamente Tú subiste Al escenario No ese día Este Pues como todos los grupos Esperas a que se bajen Conectas Tu 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 Backline No bueno Tu El que lleva Tu equipo Pues está ahí Y puesto Y ya Se empezaron a preparar Los músicos Y así Si salgo No salgo Sí voy Sí voy Y no Pues ¿Qué crees que? Te fue muy bien ¿Con cuál rol la abriste? Con la de mi libertad Ah papá Con esa Y De ahí para el real Para adelante De ahí para el real Ya vamos a hacer tres años Fíjate que algo muy chido Que me Tal vez te acuerdes Que fue este año Yo estuve presente En los diez grandes del rock Ahí en el exvalidario olímpico No manches Más de una hora tocando carnal Y te pedían otra Otra y otra ¿Qué crees que? El primer diez grandes Que hubo Mi papá Todavía estaba en vida Sí Y Y Y ese día Él siempre me decía Que yo me iba a quedar Con el grupo Siempre siempre Desde que yo estaba niño Me decía Si algo me pasa Tú te quedas con Con todo Me decía Tengo un humilde grupo Que se llama Surdiseis Es tuyo si quieres Si no Lo dejas Siempre siempre Me lo dijo toda la vida Y este ¿Qué crees que? Ese día De esa tocada Yo le dije Un día yo voy a estar aquí Pero Con De cabeza De cabeza Yo voy a estar ahí Con Dando la 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 casta por el grupo Y fíjate Sí que idoneas de la vida Y no lo hiciste mal Te digo Que toda la banda Yo fui testigo De ese rollo Y toda la banda Más Más De hecho Hasta recuerdo A lo mejor Tú estabas muy concentrado En la tocada Porque después de ustedes Tocó Rod Levario Y a Rod Levario Ya le tenían así Como que Ya Esta rola Y termina Y no Ya Ya ves Que si va a bajar No, no, no Espera Otra Otra Y así Rod Levario Pero estuvo chida La verdad es que Si te la rifaste Ese día de los diez grandes Es cubierto muy bien El estándar De lo que es el grupo Y has Satisfecho a toda la banda Y todavía falta más La neta No Es Es muy difícil No, no es difícil Es pesado Cargar ese gran nombre ¿No? Sí Cargarlo Aquí pesa bien Bien machín Pero no es No Sabiendo La Hacer Y disfrutándolo No, no, sí Porque si es lo que te decía Hace rato Si lo haces Nada más así como de Pues por un billete Porque pues en sí A veces ni siquiera Hay dinero aquí ¿No? Sí Nosotros lo sabemos Yo lo sé Porque yo con mi papá Estuve desde Todos lados Desde niño Entonces así como A veces estás aquí Estás abajo Pero tienes que La banda no tiene la culpa ¿No? ¿Y tú tuviste alguna vez Miedo en la comparación Con tu papá Y contigo? No, no me da miedo Porque siempre No hay No, no es siempre ¿No? O sea es Casi en uno En un millón ¿No? Pero así de repente Se acercan Nada más que tú Y tu papá Sí, ya lo sé Mira, desgraciadamente O afortunadamente Es mi papá Y si me voy Y si me parezco Pues es porque es mi papá Obvio Es como el hijo del santo Quítale la máscara Entonces ahí sí carnal Y o sea es Es una comparación A lo mejor muy Muy tonta ¿No? Pero pues así es Así tiene que O sea carnal El hijo de Luis Álvarez Se parece a Luis Álvarez Obvio El hijo de Toño Olida Se parece a Toño Olida Entonces ¿Por qué yo no voy a poder parecer a mi papá? Exacto El único La diferencia Es que yo a lo mejor Bueno la diferencia Es que yo me quedé con el grupo Entonces la gente piensa Que yo quiero imitarlo ¿No? Yo no quiero imitarlo Pero no puedo evitarlo Sin querer lo hago Porque es mi papá Y quieras o no Se me tiene que salir algo de él ¿No? Exacto Así como la voz Fíjate tenemos La primera canción Del disco nuevo de Surdice Ya está arriba En YouTube Se llama Sin Ti Sin Ti Y todos los grupos Que la escuchen Oye esa rola Tu papá la dejó Sí mi papá tiene una rola Cuando está tocando Con una guitarra acústica Pero esa canción Que tengo que subirme nosotros Ya es con Ya es con todo O sea ya es de estudio Ya está arreglada Pero no está completa Para que no se la pirateen Ya sabes Nada más le cortamos la mitad Y este Ya está ahí Y toda la gente Oye no Esa canción Todavía tu papá la dejó A ver cuando Esa voz es mía No manches O sea Y no es No es al drede O sea pues Es algo que tiene que Es algo nato O sea Si yo pudiera cantar Diferente lo haría Pero pues desgraciadamente O afortunadamente Me tocó a mi hija Y a lo mejor Esa es la envidia De muchos No sé por qué ¿No? Ni a lo mejor Algún día lo entenderé Por ahora no lo puedo entender Porque no me cuadra en la cabeza ¿No? Pero pues igual De igual manera Tengo Mi hermanito Braulio Que fue Es hijo de mi papá Con su mujer Con la que se quedó Hasta el final Y pues igual El día que mi hermano Me diga Oye pues que onda Pues cámara También te toca Te toca ¿Por qué no? Eso es parte Eso es familia Eso es parte de Y bueno señores y señores Vamos con una rolita más A quien queremos rock ¿Cuál es Prince? Una vez más Una vez más Vamos y volvemos A quien queremos rock Porque te vas a echar Un apetito Dedicado para Las chicas del coro Y los cap Del rock mexicano Vamos y volvemos Están viendo Queremos rock Yeah Ok banda ya boludos Aquí ya queremos rock Y ya estamos bien Impacitos Bien Estamos tan acá Entrados en el rollo Que la princesa gris Nos volvió así De 3, 2, 1 Y entrale O sea Que una Perdóname Es que nos de mala suerte Pero fácil Oye carnal ¿Cómo celebra la navidad En estas fiestas? La neta La neta ¿Primero? Primero La familia ¿No? Después que se duerman Todos Ya te sales Y ahora sí ¿Qué? 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 Pues es que no No es que uno sea borracho Si no es alegre ¿No? O sea Eso es cierto No así Todo a su tiempo ¿No? Cuando hay chance Pues de aventarte Un coto Pues lo haces Cuando hay que estar Con la familia Pues lo estás Si te pudieras dividir En dos Te lo aseguro Que tus dos partes Serían con la familia ¿No? Eso que ni que Perfecto Pues vámonos Con una chiquito Exclusiva Aquí en Queremos rock ¿Con qué nos vas a deleitar Mi estimado hermano? Vamos a cantar Una canción que dice ¿Cómo va? ¿Cómo va? Una canción se llama Solo Ándale Es el disco de Esperando en el Frío Dice Vivo ausente Entre las calles Sin su voz Vago solo Para respirar Su amor Un suspiro Y en el alma De emociones Que aún conservo Para ti Juega el viento Desafiando al corazón Y mis pasos Han perdido la razón Siguen fuertes En mi mente Los momentos que yo Guardo de este amor Y estoy solo Perdido y solo Voy bordando tu silueta De mujer Y estoy solo Perdido y solo Reteniendo Reteniendo esos momentos De tu piel Pero sigo en pie Pero vuelvo a ser Un loco enamorado De tu voz De tu piel Y estoy solo Y estoy solo Siempre solo Y estoy solo Que buen día Yo más Miki Señoras y señores Vientos Eso me encantó Hermano Muy bien Así que Que calentitos Princesa Gris Tenemos chance Para otra Le caíste bien a Gris Porque normalmente Nada más Una rola Por programa De hecho No sé Y eso si está de buenas Si está de buenas La princesa Gris De buenas Creo que le caíste bien Saliendo le das tu número No Eso lo está viendo Mi esposa No importa Bueno Bueno No es celosa No es celosa No si está chido No si va a haber Otra Otra Claro que sí Eres el público Chelito No Luego No me gustó No Que la hacemos No O sea Vamos a Despedirnos con una rola Que es clásica Ya de Del sur 16 Órale Maldita guitarra ¿Así se llama? No Se llama Ercebet Ay Mucho gusto Elizabeth Que guapa Ercebet Ercebet O Ercebet Vator Y la vampira Cualquier cosa Te presento a Sofía Te presento a Sofía Está allá afuera Vamos a cantar una canción Este Para todos los hijos Del asfalto Órale Papá Soy un hijo Del asfalto Y libre soy La soledad Es mi madre Mi padre El rock and roll Tengo baños Bebiendo Tragos De libertad Padeciendo Grandes crisis De melancolía Voy haciendo Del tiempo La medida Del día Para llegar Hasta tu pelo Nena linda Para llegar Para llegar Hasta tu pecho Reina mía Y humedecerme Con tu cuerpo Y finalmente Y finalmente Y finalmente Y finalmente Amor Voy divagando En el tiempo Viejos sueños Y con un pie Recogiendo Trozos de un Paraíso terrenal Que es cualquier lugar Donde quieras Donde quieras Tu gozar Que es cualquier lugar En donde Quieras Tu gozar Tu libertad Si es que aún nos queda Libertad Si aún existe Libertad Después de la banda Nos vemos El Domingo 21 de diciembre En el Buffalo Veer En el último rock Del año Pásenla bonito Gracias Cuando llegue el momento De tener que partir Debo ser como el viento Para llegar a ti Para llegar hasta tu pelo Nena linda Para llegar hasta tu pecho Reina mía Y humedecerme Con tu cuerpo Y finalmente Y finalmente Y finalmente Amor Yo soy un hijo Del asfalto Y libre soy Voy ahogando Mis penas En un vaso De alcohol La soledad Es mi madre Y mi hermano Es el sol Tengo años Bebiendo Muriendo Pero con libertad Papá ¿Qué más quieren? No lo olviden El 21 de diciembre Señoras y señores En el Buffalo Bill Pueden disfrutar De este gran talento Y sobre todo Pueden tomarse la fotito Con permiso Y por cierto Perdón que te interrumpa Este Víctor Soto Y el vampiro Se van a discutir Con cinco cortesías Para la banda Para que estén pendientes Y ahora si que O pon la dinámica Para que la banda Buena dinámica Buena dinámica Las primeras personas Que lleguen Ok Facebook Víctor Soto Oficial Queremos rock Oficial Señoras y señores En el Facebook Oficial Sur 16 Oficial Videos de Sur 16 Y mi página Oficial Como artista Es Ángel Rangel En Facebook Nos vemos Y mi Facebook Personal es Dime Baj Rangel Morrison Eh papá Nada de cualquier Pues bueno Víctor Soto Oficial Queremos rock Oficial Es más Vamos a En Víctor Soto Oficial Vamos a regalar Tres Y en Queremos rock Oficial Dos En Víctor Soto Oficial Vamos a ¿Por qué Sur 16? Porque el nombre Que nos respondan Así de fácil Como que te late Y bueno Tu primer concierto ¿Cuándo fue? En Queremos rock Te late Aquí lo dijo Y de sus mismas palabras Papá Así las tenemos Bueno Todas las cámaras De Radio TV Para ti Mi carnal Algo que quieras decir Pues sigan apoyando Al rock urbano No estamos peleando Con ningún género musical Todos son buenos Gracias De verdad Por todo el apoyo Que me han dado Ya en mi página Oficial Ángel Rangel En Facebook Somos ya casi 7 mil seguidores Cada semana Subimos un video nuevo Pásenla bonito Apoyen las tocadas Pandilla Por favor Y recuerden Para contrataciones De Sur 16 El celular Es 044 55 23 37 73 57 Y el local Es 59 92 28 00 Con Héctor Prado El ratón En la batería Ajá Papá ¿Puedes repetir El número El celular El celular es 044 55 23 37 73 57 Y el de La oficina Es 59 92 28 00 Perfecto Banda Muchas gracias Por habernos Chalito Bueno pues Te deseamos Feliz Navidad Año nuevo Igualmente Igual a toda la banda Pásenla chingón El 2015 Que vienen cosas Muy padres Espero que nos Háganse tatuajes Hasta que terminen Una carrera Eso fue un buen consejo Muchas gracias Mi estimado vampiro Chido por venir Y bueno Chalito Feliz año Esperemos venir Ahora que salga el disco Ah claro que sí Las puertas abiertas De aquí De otros proyectos Visiten Queremos rock Para que ustedes Se den línea Apoyen Apoyen Al nuevo rock urbano Exactamente Bueno Muchas gracias Nos vemos en el 2015 Banda Ya saben Y ahora la nueva frase Para el 2015 Va a ser la siguiente En esta vida Hay sueños No ¿Cómo era? No En esta vida No tengas sueños Ten metas ¿Por qué? Porque los sueños Todos los tenemos Las metas Poco los conseguimos Que hay que el rock sea Nos vemos en el 2015 RadioTV.mx Presento RadioTV.mx Presento